En la hora de la noche, a partir de las 23.20 aproximadamente, se concurre por una persona aparentemente lesionada a más fuego al sector del barrio 450 de vivienda, acá General Belgrano, de Cutralco. El personal concurre al lugar al bloque C3, C7, C4, está entre los tres en bloque, con una persona que diriza al lugar lesionada en una de sus piernas, pierna derecha y a la altura de la INGRE, una persona mayor de edad. Refiriendo, sí, que estas son personas del ambiente, que el padre de otro lesionado que entró luego de ese mismo hecho, entró por su propio medio del hospital de complejidad C3, acompañado de su progenitora, con un disparo de arma a fuego en su pierna, en su pierna izquierda. Y luego de este, se trata de una persona mayor que lo acompañaba a su progenitora e hijo de la otra persona mayor que estaba esperando la asistencia en el bloque C7. ¿Son todo el barrio? Todo el barrio. Y luego...